Atléticos de Oakland llaman a grandes ligas a prospecto dominicano que afirmó con los Yankees por un bono millonario. Hola, hola, bienvenidos al canal, un gusto saludarles, qué bueno que están con nosotros. Yo soy Norby Guerra y les doy la bienvenida al canal. Como siempre los invito cordialmente a que se suscriban, es totalmente gratis y de esta manera nos demuestran su apoyo a nuestros contenidos y nos permiten seguir creciendo y llegar cada vez a más personas aquí en YouTube. Dicho esto, vamos a comenzar. Los Atléticos de Oakland están llamando al primera base Dermis García, según un anuncio del equipo. García no está actualmente en la lista de 40 hombres del club, pero se creó una vacante con el canje que envió a Christian Betancourt a los Reyes de Tampa Bay. En 2015, Béisbol América lo clasificó como uno de los 30 mejores granjeros de los Yankees, comparándolo con Miguel Zanó. Y ambos jugadores habían pasado tiempo con el mismo entrenador. Aunque era un campo corto en el momento de su firma, los evaluadores esperaban que se mudara de posición y se convirtiera en un prospecto de primer bate. Algo que en gran medida se ha hecho realidad, con García primero cambiándose a la tercera base y luego a la primera. García batió con un tremendo poder durante su tiempo en el sistema de los Yankees, aunque eso también vino con montones de ponches. Nunca ha tenido una tasa de ponches inferior al 27.7% en ninguna parada de ligas menores en su carrera. Como referencia, el promedio esta temporada es el 22.2%. A pesar de esos ponches, García aún logró ser productivo con su poder y recibir bases por bolas. Con lo cual permaneció en la lista de los mejores bateadores en las granjas de los Yankees de 2015 a 2018. El año pasado, García alcanzó AA, conectó 31 honrones y recibió boletos el 11.7% del tiempo. Pero también se ponchó en el 37.9% de sus apariciones en el plato. Su última línea en el año fue de 210-307-486. Llegó a la agencia libre de ligas menores y firmó con los atléticos en marzo. Pasó el año con los Aviators de Las Vegas en AAA, participando en 54 juegos hasta el momento. Hasta ahora parece haber mejorado su disciplina en el plato, pero sacrificó algo de poner en el proceso. Tiene una tasa de bases por bolas del 11.4% en el año y una tasa de ponches del 29.2%. Con solo 8 honrones en el famoso entorno favorable a los bateadores de la Liga de la Costa del Pacífico. Su línea de corte es 251, 338 y 444. A pesar de todos esos años en el sistema Yankee, todavía tiene solo 24 años. Los atléticos tienen a Seth Brown como su primera base habitual, aunque también es capaz de jugar en los jardines. El canje de Betancourt también eliminó una opción de primera base y bateador designado para el equipo, creando la oportunidad para que el club le diera el lugar a García. García alguna vez fue un fichaje internacional de alto perfil y se unió a los Yankees en 2014 con un bono por 3.2 millones de dólares. Gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal. Si aún no lo has hecho, el momento es ahora. Dale, dale click a donde dice suscribirse. Luego dale click a la campanita de notificaciones. No olvides también dejarnos un like, un comentario y compartir el video siempre que te haya gustado el contenido. Gracias y bye bye.